Este segundo semestre nos hemos organizado con los chicos que integran la mesa de la proveeduría primero armando un cronograma de acá a fin de año para tener fechas concretas especialmente para los productores que se van preparando para la distinta alternativa que ellos tienen de ofrecer sus productos. Así que este miércoles se va a realizar la de septiembre después el 10 del 10 sería el siguiente encuentro el 8 del 11 y el 6 del 12 serían el cronograma hasta fin de año de la proveeduría. Y es una propuesta que siempre decimos que ha ido creciendo cada vez son más los productores y cada vez más la gente que participa. Sí, justamente las reuniones que hacemos que generalmente son mensuales es por nueva propuesta de productores que ya están trabajando algunos en la Fericambio y que se están incluyendo en la proveeduría. Bueno, las alternativas siempre son muy buenas y la posibilidad de insertarlos en la proveeduría también siempre es bien vista. Lo que estamos tratando es de generar ahora algunas actividades como capacitación en la manipulación de alimentos, tratando siempre de aprovechar los profesionales que tenemos en la universidad para ir incluyéndolos a los nuevos productores, a las nuevas personas que se van incluyendo en la proveeduría de empezar a hacer algunos cursos sobre estas temáticas. ¿Estos cursos podrían iniciarse este año? Sí, la idea es hacer ahora antes del fin de año un curso en donde podemos estar todos los productores que están participando o van a participar de la proveeduría. También incluirlo a la comunidad en general. Es decir, son temáticas que se vienen desarrollando, gente que está trabajando mucho, uno lo ve en la Fericambio, hay colegios que están trabajando y manipulando elementos que después los ponen a la venta y creo que como caso de estudio sería una buena alternativa tratar estas temáticas.